Quiero dar gracias, 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 qué pena, qué pena, qué lástima que se fue Estela. Me hubiera gustado que Estela estuviera, Estela Raval, con nosotros todavía para cantar juntos, qué lástima, dónde está Estela, qué lástima, yo hubiera querido cantar. Igual que ayer, igual que siempre, amor que nace, amor que muere. Eternidad, eterno amante, al corazón tan inconstante. Y el más de tierra se quiere, al corazón no hay que llorar. Un amante no te vendrá, hay que reír, hay que cantar, porque el mundo no perdonará, que ames a quien quiere un hogar. Un amante, hombre o mujer, debes saber, que no es verdad, no eres libre de amar, no podrás, amar a quien amas. Sé que te vas, porque te obliga, sé que al partir, sabes que al partir dejo la vida. Dejas la vida, tu amante fui, tu amante fui, tu amante quiero, sé que perdí, mi nombre llego, tu amante fui, tu amor primero. No olvidarás, no olvidarás, no olvidarás, cuánto te ames, una amante no debes llorar. Hay que reír, hay que cantar, porque el mundo no perdonará, que ames a quien quiere un hogar. Un amante, un amante sea hombre o mujer, debes saber, que no es verdad, no eres libre de amar, no podrás, amar a quien amas. Un amante sea hombre o mujer, debes saber, que no es verdad, no eres libre de amar, no podrás, amar a quien amas. Un amante sea hombre o mujer, debes saber, que no eres libre de amar, no podrás, amar a quien amas. Un amante sea hombre o mujer, debes saber, que no eres libre de amar, no podrás, amar a quien amas. Un amante sea hombre o mujer, debes saber, que no eres libre de amar.